Me he vuelto loco Tratando de encontrarte en otro lugar Siento que toco Una caricia genial sin piel ni lugar Te busco y no puedo encontrar Mi esencia que en tu esencia no solía perdurar Y si estoy buscándote en los sueños de hoy Cansado te esperé Tomando agua con sol para saciar mi sed Sintiendo esta canción Creí darte una flor En aquel lugar solo existo El destino es parte del juego Nadie escucha mi voz Por el deseo de un adiós Te busco Te pienso En cada melodía Teniendo recuerdos del ayer Te busco Te pierdo En cada sinfonía Sabiendo que no vas a volver Creí darte una flor En aquel lugar En aquel lugar solo existo El destino es parte del juego Nadie escucha mi voz Por el deseo de un adiós El destino es parte del juego 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 El destino es parte del juego